El transporte informal, más conocido como piratas, va incrementando en pastaza. Denuncian los transportes de las diferentes operadoras. Esto afecta a la economía de los transportistas legales. Realmente sí es algo penoso que nosotros hemos venido viviendo ya prácticamente de tiempos, esto con el transporte ilegal. Debo manifestar que nadie está en contra de un trabajo, pero siempre tiene que ser de las formas legales como dictamina la ley de tránsito y algunos artículos que dice la misma Constitución de la República. Pero en este caso se van violando derechos a los que somos legalmente cooperados o pertenecemos a ciertas compañías de transporte y que directamente nos vienen afectando. Debo manifestar que sí se ha conversado también con Policía Nacional, con agencias de tránsito. Están tratando de ver, canalizar y ver la situación del transporte informal. Se ha detenido. No debo decir que la policía ha hecho un trabajo de detención, pero da la casualidad de que llegan al órgano prácticamente de justicia, llamémoslo así, o fiscalía, o prácticamente y salen asueltos de este trabajo ilegal que vienen haciendo. Para uno de los líderes del transporte urbano en Pastaza, el crecimiento de la informalidad en Pastaza es responsabilidad de los mismos transportistas por falta de organización y responsabilidad a la hora de cumplir los horarios de los turnos respectivos. ¿Cómo podemos controlar si nosotros no llegamos a una parada rápido al tiempo que necesitan, el tiempo que está lleno? Pasa un taxi, llevo el taxi y me voy llevando, y si hay un hito más le pongo encima del otro y sale mejor que la carrera. Y yo les felicito porque está bien. Pero si el bus viene, ya me voy en el bus más cómodo. Si vamos en buen servicio, Ustedes dicen, no, yo me voy en el bus. De eso es una gama grande de nuestra irresponsabilidad. Porque cada uno queremos llevar el agua a su molino, cada uno queremos llevar el beneficio a mi operadora, y si no personalmente, cuando no lo miramos lo que tiene que ser del usuario, del que necesita del transporte, porque yo vivo del usuario. Eso se debería de decir. Piden a los entes de control, realizar un mayor control para terminar con esta piratería que está minando el transporte legal. Por A o B circunstancias, si nosotros como transporte, en este caso hablo como sentinela del oriente, se aplica una ley de que prácticamente una rotura de un parabrisa mínimo, somos víctimas de detención, y eso lo ha venido sucediendo en la provincia de Morona, Santiago, más del terminal con una rotura de un parabrisa mínimo, que hemos detenido los carros tres, cuatro días. Y ahí es cuando indignan que hay formas que nosotros sí podemos nosotros, o sea, como bien se dice, ser un poquito flexibles a la realidad. No son parabrisas que están en su totalidad destruidos o destrozados en este caso, pero sí hemos sido víctimas ya prácticamente de detención. Han sido detenidos alrededor de tres carros en la ciudad de Macas por el abso del uno por cuatro días, del otro por dos días, simplemente. Y no le sueltan mientras no cambia el parabrisa. Así son las leyes para nosotros también como transporte 100% legal. Informa para Britel Noticias, Anthony Jimpiquit.